No me conocen, los que no los conozco, quizás algunos estamos aquí por primera vez, pues como dijo mi hermano, mi nombre es Jorge Pérez Escobar y somos del Salvador, somos del Departamento de la Unión y Dios nos trajo hermanos acá a este país o venimos a este país, no trajo Dios, venimos de este país porque si dijera que Dios me trajo hermanos, no me trajo Dios yo vine, Dios me permitió, por supuesto, no y hay muchas cosas como decían los hermanos que contar, pero no quiero tomar tiempo hermanos, queremos entonar unos dos cantos para el Señor pues Dios nos ha permitido hermanos, verdad, adorar al Señor quizás no con gran profesión, pero lo hacemos hermanos con el corazón porque a través de la alabanza hay poder a través de la alabanza hermanos, se rompen las cadenas a través de la oración y de las alabanzas hermanos, el diablo huye y cuando yo estoy vivimos en santidad hermanos, las palabras, los cantos son respaldados por el poder del Señor así que hermanos, yo voy a pasar a mi hijo también que pase por acá pues él es el que me ayuda acá hermanos con la música, está empezando y no hace poco pues se inició hermanos, yo tocaba con otro hermano pero él se fue para su país hermanos y ya pues no regresó y ya se fue con el Señor también y pues tenía otro hermano hermanos y ahora pues él también ya se apartó se fue para otro lado, así que así es el ministerio hermanos nosotros comenzamos y miren mientras estaba mirando ahí hermanos este está ahí hace ocho años, verdad y venía a mi mente hermanos ¿cuántos quieren otros ocho años más? no se quieren ir con Cristo, verdad está bonito Estados Unidos con buenas carreteras y con buenos carros hay acondicionados, no queremos ir con Cristo pero Cristo viene pronto pero si llegáramos a otros años, otros ocho años más ¿cuántos años han pasado aquí hermanos? ahí es ocho años ¿y cuántos han caído y cuántos se han ido? ¿algo otro no tiene el diablo hermanos? manos atrás ahorita ¿ya su nombre? usted que está aquí hermanos sigamos adelante porque la lucha hermanos no es fácil pero es posible con Cristo así que gloria sea al Señor vamos a dejar a mi hijo aquí que tome unas palabras gloria sea al Señor venimos hermanos de la iglesia evangélica Fuentes de Agua Viva Dios nos permite hermanos estar ahí enfrente de la obra hermanos ya vamos sobre 15 años ministrando ahí hermanos no ha sido fácil pero Dios va siempre delante de nosotros y si Dios va dejando a nosotros hermanos le digo no hay cosa mejor Moisés había aprendido muy bien eso y dijo si tu presencia no va conmigo no nos saques de aquí y Dios siempre ha ido con nosotros en los momentos más imposibles en los momentos más difíciles hemos visto la mano de Dios así que 15 años hermanos en noviembre 29 de noviembre hermanos estamos queriendo celebrar una acción de gracia así que los voy a invitar desde ya así que están todos invitados para el noviembre hermanos vamos a hacer un culto gloria sea al Señor déjenme acomodarme porque a veces podemos seguir hablando mucho y menos gloria a Dios 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 aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria sea al Señor vamos a cantar ese canto hermanos escogido fue de Dios en el amar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 una porción. Gracias. 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 y no мир. no es para los que se congregan aquí. no es para la iglesia en sí. si no es para honrar el nombre que esoo. todo nombre, el nombre, mi amado hermano, de aquel que permitió, aquel que hace ocho años levantó esta obra, aquel que hace ocho años dijo, esta obra se va a levantar, aquel que hace ocho años dijo, Francisco Romero va a empezar a pastorear, va a empezar a levantar, va a empezar a liderar una obra, no porque lo dijo el hombre, sino porque lo dijo Dios. La Biblia dice, el primero de Corintios capítulo 1, 27, 28, que de lo más vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, un hombre, un hombre dedicado al vino, un hombre dedicado al alcohol, de ahí Dios levantó, para qué, para avergonzar a los sabios, un hombre del cual, el enemigo creía que no iba a poder levantarse, pero Dios se tenía escrito su nombre en el libro de la vida, porque cada que Dios, en el momento que Dios escribe, el hombre, el nombre de un hombre de Dios, o de una mujer de Dios, el diablo tiene que obedecer, el diablo tiene que entender que la voluntad de Dios no es voluntad de Dios, o 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 no es voluntad de Dios, el dijo que este es el principio en que mucho tiempo, o falta más adelante, déjenme le digo que bíblicamente, el número 8 es un número tan poderoso Jesucristo resucitó el primer día de la semana más 7 días de la semana equivale a un número 8 un número octavo del cual Jesucristo no estaba representando la muerte sino estaba representando la vida algo que tenía que empezar Noé fue el octavo hombre el cual puso su pie en tierra después del diluvio representando que había una nueva generación representando que algo nuevo iba a empezar representando que la reproducción del ser humano apenas empezaba posiblemente usted no ve mucha población, mucho pueblo aquí pero yo creo que el número 8 va a marcar la diferencia yo creo que este número 8 va a ver una diferencia en la ciudad de Monroe algo va a pasar se va a impactar esta noche es una noche en la cual el Espíritu Santo de Dios reunir los santos en esa casa van a traer un quimiento eso va a ver van a traer algo poderoso a esa casa el número 8 representa encontramos el número 8 hasta 80 veces en la Biblia ¿sabe por qué? porque es un número que impacta encontramos el número 8 en 8 resurrucciones de la Biblia encontramos el número 8 impacta ¿por qué? porque es un número de comienzo es un número de esperanza es un número mi amado hermano que tiene que hacer el cambio que tiene que hacer temblar al diablo y las exposiciones de esta ciudad de Monroe hoy va a pasar algo sobrenatural en esa casa hoy va a pasar algo sobrenatural en esa casa yo quiero que pase para acá mi amado Pastor Marvin yo quiero que pase para acá ser siervo del Señor algo va a impactar esa casa algo va a suceder cuando un hombre de Dios se para cuando un hombre de Dios cae la unción y el poder de Dios algo va a suceder y no es porque el hombre se pare sino es lo que está en el hombre es lo que tiene el siervo de Dios hay algo poderoso que va a ser sacudido al mismo infierno algo va a cambiar algo va a suceder porque cuando le alabas a Dios algo va a pasar saca a la basada algo va a pasar en esa casa algo va a ser yo no sé cuándo creer esa palabra yo no sé cuándo puede levantar la mano y darle gloria a Dios yo no sé cuándo puede ponerse de acuerdo para venir en palabras de la acción yo no creo creo que algo va a suceder